Hola, ¿qué tal amigos? Desde aquí del Pacaya, hoy es un día muy especial, porque tenemos una vista espectacular, aquí estamos viendo al fondo el de fuego que está en pleno trabajo y por aquí, al final, vamos a observar el Pacífico, los movimientos de las olas y su majestad del Pacaya. Hoy tenemos una vista muy, muy, muy especial, muy bonita y desde aquí podemos ver la ciudad de Guatemala que sí está un poquito nublada, ahí a fondo la labura de las canteras y el lago de Amatitlán. Voy compartiendo este tour con unas chicas norteamericanas que están muy felices de haber estado con nosotros. Hoy estuvo muy bonito este tour, un saludo desde el Pacaya, somos el equipo de Nahual Tours, búsquenos en nuestras redes sociales para vivir estas experiencias únicas. Y nuestro amiguito que siempre nos acompaña, hola, hola, porque le gustan los marshmallows. Saludos entonces desde el Pacaya. ¡Gracias!